Los estados que logremos concretar las acciones que contempla la reforma educativa tendrán un trato mucho más justo que el que hemos tenido desgraciadamente por parte de la federación en materia educativa. Y Chihuahua ha acumulado un gran déficit por esos costos que hemos invertido en educación que supera los 9 mil millones de pesos anuales. Esto vendrá sin duda de lograrlo como vemos que estamos en condiciones de hacerlo puesto que ya llevamos avances en el marco de la nueva reforma estaría resolviéndose la circunstancia financiera del futuro de Chihuahua. Ahora que establecen el tema del aspecto financiero, ¿cómo están los municipios? Hay municipios que están solicitando rescate financiero. La cuestión de que no les alcanzan sus ingresos. Mire, hay una serie de adiciones que afortunadamente vienen a aligerar el problema financiero en muchos municipios que es el ingreso minero que era un impuesto que no existía. Este va a ayudar bastante a los municipios de mayor rezago sobre todo porque las explotaciones mineras coinciden con las zonas más pobres del Estado. Y esto ayuda. Pero sí hay algunos municipios que tienen condiciones francamente complicadas. El municipio de Juárez, por ejemplo, tiene dificultades muy serias de liquidez. Pero estamos apoyando con todo al presidente Enrique Serrano y el presidente Enrique Peña Nieto tiene un interés muy particular por Juárez. Me lo acaba de ratificar en Puebla antier. Y yo espero que el 2014 y 2015 sean años no solo de plena recuperación, sino de consolidación del desarrollo. ¿Cómo cuántos municipios están en estas comisiones? Bueno, yo pudiera decir que unos 10 municipios, pero no los hemos dejado solos a todos. Les hemos encontrado mecanismos de financiamiento en manobras, adelanto de participaciones. En fin, no hay un municipio que diga que no está operando porque no tiene liquidez. Lo que respecta a Juárez, qué tanto sabía.